Ya, atentamente, miren el circo que tenemos Miren, miren Bueno, Rocky Ahora si, buchoro, por el medio Está hiriendo una balon de bien Te está cosiendo la boca No hay roquera, Juan Ahora la otra La otra La otra La otra La otra La otra Ahora La otra La marito Levanta el callo Levanta el callo No ¡No! ¡Esta vez me he tocado! ¡Levanta el caño! ¡Con escándalo, con escándalo! ¡Ahí está! ¿Qué cogo haces? ¡Suelta! ¡Mira mucho la mano a mi amigo! Mira, mira esa mano ¡Una moneda! ¡Ay no mía! ¡Joder! ¿Una moneda? ¡No! ¡Si sale bien! ¡Mira! ¿Una moneda amigo? ¡Calmado si hay plata pero falta! ¡Para esto! ¿Una hora de espectáculo con una luz así o no? ¡Mira! ¡Ahhh! ¡Salve! ¡Salve! Y ahí esa que te hacías así también, la que te metes... ¡Tú hacías ahí así! ¡Jajaja! ¡Y aquí! ¡Aquí, por ahí! ¡Ahí está acá la luz! ¡Luki media! ¡Luki media! ¡Tú liso, pitaño, el tóquil! ¡No hay sangre! ¡Y aquí! ¡Y hay sangre! ¡Son huevitas! ¡Son mierda! ¡Pero hay sangre! ¡Pero no hay vena! Donde llevo encima de la aguja, no hay vena y sin vitalitas O sea, por eso que le digo aquí... Porque me la meto así... Estas velitas que están aquí jajajaja ¿Por qué me la agarró con el feo? ¿me la quiere con vos? jajajajaja Chuy Marlitos, yo lo tengo a hacer, ¿ah? jajajaja yo soy el cine botele un beso en la cara eeeeeeeeee los damas Ahora bailo la botellita, eso, la botellita, la botellita. De una hija me empapagaste, ¿eh? ¿Cómo le van de la bruja? Se lo juro, el otro día le encontré en el baño lavándose las manos, y con el tarro de borrano ahí también lavaba el tarso, hasta el accidente. ¿Qué está diciendo? A producir el jabón, papá. ¿Cómo es eso? Es que cuando fui a comprar el jabón a la farmacia me dijeron que este jabón limpia la piel y la cocina. Claro, estaba hablando del tarro y la... ¡Ja, el tarro de borrano! ¡Jajaja! ¡Bueno, bueno! ¡Limpia la piel, jatón! ¡Jajaja! ¡Puta! ¿Se parecen cortos, sí o no? Es que viene fraco. No, no, un viejo que era igual a vos. ¡Loco igual, chau! ¡No era Paco Culeo! ¡Aja de loral seco! ¡Eh! 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 ¡Aaay! 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 ¡Eh! 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 La persona decía algo muy como la mujer viene más o menos a mi. Me expuso a un hombre. Como bien yo eres tan sabroso, más y más quisiera yo buscar. Pues soy escravo de mis ojos y sufro una impresión. ¿Y en qué? Pues mi cariño son tus ojos. Especaña. Ahora gracias a tu amor son tus ojos, en donde yo procedo estoy. Y si me cierras tus ojos me quedo, y si lo sabe, no me voy. Ah, está bien. ¿Cierto? Ay, me ha muerto. ¡Ahhh! ¡Qué lindo! Ya acabo de escribirte en la loquita. No, hombre. ¿Qué es lo que fue y la calabuna? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mira como un buraco! ¿Y estas películas, chulo? No, no son películas, son en mi casa. ¿A verlas? Solo en ese canal. Yo le vendo en ese vídeo y la vendo. Yo tengo 100. Me quedas aquí. ¡Oh, te perdiste el chão! ¡Oh! Este es una moneda para el hombre. ¿El chanchito o no? ¡Ahí! 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 ¿Ves el vídeo, chulo? No, pero el vídeo no. No, no, no. ¡Jajaja! 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 Ay, creo que hay un vídeo en el vídeo en el vídeo. ¡Ah! 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 Esa hueá me ha cociado así con el toque de Dios Mano de persecución Así fue Si ya vio este espectáculo ya no Mira viejo Era él tenía una moneda loco Pero no lo vio, no vio el espectáculo Pero que lo vean en YouTube Ahí está grande Ahí está grande Ahí está grande Ahí está grande Esa hueá